El futuro que no viene Y el pasado Que no te gusta vivir acá ¿Por qué así te va a piantar? ¿Por qué? A mí me encanta vivir acá ¿Y entonces? Es divino el departamento, a mí me gusta mucho, mucho Pero... ¿Tenés así lumbago por venir a la catrera esa? No, no es eso Vamos a la catrera grande de Marita Ay, cortala, Guido No, no jodas Qué joda, basta de joda No, está bien, ¿entonces qué pasó? Y nada, que no me parece sano que yo siga viviendo acá, ¿viste? No me parece sano para nadie ¿Por qué? Y además vos seguís muy interesado en Clarita Y la verdad que me parece que no es bueno que ella se entere que yo estoy acá, ¿no? ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Quiero estar tranquila, quiero tener mi espacio Poder estar en pelotas Sin que nadie me diga nada ¿Y sin que nadie te dice nada? Ah, no, 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 estabas muy enojado el otro día Y además me parece bien que estés enojado Porque a mí tampoco me gusta llegar Encontrarte en bolas, ¿viste? Por la casa Este... No, no, no es fácil de sostener todo esto Te puso así nerviosa el peluche de Varita ¡Qué tonto! Y esa que lo viste es del elefantito ¿Qué elefantito? ¿Eh? No lo tengo más ¿Qué hablas? No entiendo Sí, las tanguitas las presta a los gominas, a las regalas ¡Ay, qué lindo! Sí ¡Qué higiénico! No, lo lavo antes No... El elefantito se repentó en un gominas mío, argeclino Sí Este... Tuvo que poner algodón Porque la trompa era muy larga O sea que tenés una colección de peluches y muñequitos Sí Una juguetería completa Sí ¿Estás hablando en serio vos? ¿De qué? Que te querés piantar ¿Y qué otra me queda? No, a ver Yo te acompaño, te ayudo a buscar un vulgar No Dale, dejáte de joder No, Guido, no quiero que me acompañes a ningún lado Si vos sos capaz de meterte en cualquier agujero Mirá quién habla ¿Y sabés cuál es la mejor manera de tomar un tipo? Agarrás y le das un golpe seco, ¿viste? Acá en el tanol Y cuando el tipo se agarra ¿En dónde? ¿En dónde? Tanol, acá, este de ahí ¿Viste? Es un hueso que se quiebra de nada No, no, ya entendés, Guido Y entonces vos ahí, ¿sabés qué hacés? Le das otra patada seca, acá Otra patada seca, viste, en la de Fraile ¿Sabés cuáles son las de Fraile? Las de Fraile, sí Bueno, entonces cuando el tipo se agachan le das la tucumana Y ahí se levanta, allá está Se cae, digo, no se levanta más ¿Entendés? ¿Cómo es? Fácil Y así Ah, así Bueno, listo, jugué con esta que se pudra O que, viste, pase algo Te avisamos vos, vamos con los pibes y venís Claro, yo me la aguanto, escúchame Si, la tengo bien puesta Muy bien, lindo Yo tengo que hablar como de una cosa muy importante No, 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 no puedo, escuchá Ah, ¿cómo lo puede decir? Es muy importante, es algo que te quiero mostrar Estoy charlando con Danilo No, bueno, pero, 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 no, yo tengo que mostrar algo muy importante Es algo que te quiero mostrar, algo muy importante ¿No qué corno querés? No, pero no ves que tengo que sacar los chicles bajo la mesa Que van a inclarar No, 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 no Voy con aquí a casa encima de charlar No, mejor quedate acá Cállate, por favor, quedate acá Cerrá los ojos Date vuelta y cerrá los ojos Dale, na, na, na Ya está, dale, vos O por Dios Ya está ¿Ya está? Date vuelta ¿Puedo abrir los ojos? Sí Ahí está, al fin Llevá protección solar, mirá que el calor en la sierra es insoportable Sí, ya puse ¿Querés que te ayude a cerrar la valija? Sí, no ¿No? ¿Seguro, Milena? No, 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 no está tan lleno, mirá Llevá cartas, Milena Sí, pero Alessandro, son dos horas de viaje Y dos horas de viaje, pero... Me acordé de algo que no te conté que le pasó a Carla ¿Qué le pasó? Le mandaron una carta, una carta re siniestra a un tipo, no sé, decía unas cosas espantosas ¿Qué decía? No sé, que la quería, que la amaba, que le quería aramer todo el cuerpo con la lengua y que... y unas cosas espantosas No, no sé, se fue, se fue re asustada Bueno, está bien, eh... ¡Ay! ¡No! Milena, me olvidé que le tengo que hacer un trámite a mi prima por una factura que le tengo que pagar Ya vuelvo, ya vuelvo, así te ayudo Espera un cachito, ya vuelvo, seguida vuelvo Bueno Voy a tomar algo Pronto llegará el momento de estar juntos ¿Quién es? Eh, Sandro, Carla, abrime Sandro, Carla Ya te abro ¿Qué pasa? ¡Ya te abro! Hola, ¿cómo te va, Sandrito? Ya me está por venir a buscar a Reagan Está bien, pero ¿no me vas a dejar pasar? No, pasa que... ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me esperás acá un minuto y yo voy a buscar mi tapado y vamos charlando mientras me acompañas a lo de Rey? Pero... Eh, voy a buscar mi saco y... ¡Ya vengo! ¿Atiendo yo? ¡Voy! ¡Ya voy! Carla, habla Rey Bueno, me acaba de salir a una reunión con un manager, así que después te llamo No me esperes Me parece que nos vamos a quedar acá ¿Y Milena? ¿No la ves a Milena hoy? Eh, Milena está haciendo las valijas, así que podemos charlar tranquilos ¿Me servís un cafecito? ¿No? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¡Shh! ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? A ver si prende a la luz Ah, pero qué tarado Pero al final, viste, no hay pendorso que te venga bien a vos ¿Por qué? Y vimos como cinco departamentos, viste, ninguno te gustó Y más bien Ah, más bien Si a vos te pasó lo mismo cuando Guaybarita estaba buscando bulos ¿Es así o no es así? No es verdad No es verdad ¿Cómo que no? No, yo lo único que te dije es que no podías buscar un departamento, viste, en Almagro y otro en La Plata ¿Era de qué te reís? Porque eran todos sucuchos Para la ropa, dejate joder ¿Y qué es lo gracioso de eso? Guaybarita no quiere que una comiera Guaybaras duerma así en un sucucho de eso Usted se queda acá y listo, está, se terminó Pero, Dino, yo no... ¡Usted se queda acá! ¡No me grite! ¡Está, se terminó! No, ¿de qué te reís ahora? No, no me jodan, mamá ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Ay, no sé qué me pasa, estoy como... Estoy muy rara, tengo como unas sensaciones físicas No puedo dormir a la noche, no... Me ahogo, yo necesito mi lugar, viste No, es eso, estoy como una gitana, viste En lo que va del año me mudé tres veces Déme la mano ¿Me tirás la carta? Estarado, basta Estarado, no sé qué... En serio te digo, no, 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 no estoy cómoda Me, me... No sé, se me viene todo encima Yo no No será eso Muy bien, gracias Eso es Ahí está Ah, falta de azúcar ¿Crees que va de... No, está bien, ve ya ¿Qué haces, Sandro? ¿Qué pasa? Me estabas por drogar para abusar de mí Carla, ¿qué estás diciendo? Por favor, hay Valeriana que me dio mi prima para tranquilizarme Mira, no te hagas el tarado conmigo, Sandro, ¿eh? No disimules que yo no me chupo el de veras Vos lo que me estás persiguiendo hace un montón de tiempo Confesalo Pero, Carla... Pero, Carla, estás loca Aparte, ¿por qué lo voy a estar poniendo en mi café? Es absurdo Si no, lo pondría en tu café Ah, claro, como en las películas y después lo cambiás Carla, ¿pero cómo pensás eso de mí? ¡Ándate de mi casa! ¡Cállate! ¡Ándate! ¡No, no me voy a ir hasta que aclaremos esto! ¡Pero no te vas a ir! ¡Ándate, grito! ¡Ándate! ¡Cállate! ¡Dale una... ¡Dale! ¡Ándate! ¡No te quiero ver más! ¡Estás loca como tú! El futuro que no viene El pasado que... El futuro que no viene